En su estrategia para evitar el ajuste, quieren sembrar el temor, el terror. Aseguran que miles se están preparando para cruzar hacia Estados Unidos. Cierre de edición envió a Reina Luna para que nos muestre cómo está en realidad la situación en la frontera. Parece que al fin sus gritos serán escuchados. La administración Obama planea evitar la deportación de millones de inmigrantes indocumentados, lo que ha encendido la luz de la esperanza en esta región fronteriza de Texas, donde viven miles de indocumentados. Tenemos que mandar todo el mensaje de buena vibra al presidente Obama para que no se pare el anuncio. Cierre de edición recorrió la zona para observar si la vigilancia había sido reforzada ante el anuncio, que se prevé hará el presidente Barack Obama para el 21 de noviembre. Lo que encontramos es que la vigilancia por aire, tierra o agua es constante en los miles de kilómetros de la frontera que Texas comparte con México. ¿Podría reforzarse la seguridad en los próximos días ante la llegada de más inmigrantes alentados por la noticia? La vigilancia continúa, nuestros agentes están patrullando la frontera, nuestros agentes cada día arrestan personas y los ponemos en proceso de deportación. Las organizaciones pro inmigrantes se han propuesto para este fin de semana acudir a las iglesias a fin de orar para que el presidente Obama pueda hacer pronto esa orden ejecutiva. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de edición. Reina Luna, Noticiero Cierre de edición.